La Biblia nos muestra que los apóstoles dejaron todo para seguir a Jesucristo, eran trabajadores comunes, no había nada espectacular o especial en ellos, pero Jesús les enseñó y formó como columna vertebral de la iglesia, con la extraordinaria misión de llamar al mundo al arrepentimiento y la fe en el Cristo resucitado. Hoy verás en base a fragmentos textuales y libros apócrifos donde cada uno de los apóstoles se extendió para evangelizar y cómo habrían sido asesinados. Así fue la muerte de los doce apóstoles de Jesús. Apóstol Pedro Pedro era pescador con su hermano Andrés, que fue quien le presentó a Jesús, siendo uno de los primeros discípulos elegidos por Cristo. En las listas que llevan la relación de los doce discípulos de Jesús, el nombre del apóstol Pedro siempre aparece primero. También fue Pedro que Jesús confió el liderazgo de la iglesia y de los apóstoles. Su obra misionera, después de la muerte de Cristo, continuó hasta el final de su vida. Y la tradición dice que fue crucificado muerto en Roma al revés, porque no era digno de morir como su Señor, cumpliendo la profecía de Jesús en Juan capítulo 21, versículos 18 hasta el 19. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Tú vestías tú mismo e ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Apóstol Andrés Andrés, como dije antes, era el hermano de Pedro, y también un pescador en Cafarnaún, en el mar de Galilea. Andrés fue primero discípulo de Juan el Bautista, quien fue quien le mostró a Jesús como el Cordero de Dios, y luego llevó a su hermano Simón Pedro a Jesús. Andrés es mencionado en varios momentos importantes en los evangelios. El apóstol estuvo presente cuando Jesús habló del fin de los tiempos, cuando Jesús ascendió al cielo después de ser resucitado y jugó un papel muy importante en la expansión de la iglesia primitiva. La tradición revela que su muerte fue ordenada por el imperio romano, que estaba descontento con su predicación de lo que hoy es Grecia. Estaría en una misión en la provincia romana de Acaya, donde fue crucificado. Y al igual que Pedro, no se sintió digno de morir como Jesús, por lo que fue crucificado en una cruz en forma de X. Apóstol Juan Juan fue el discípulo más joven y es citado en la Biblia como el discípulo a quien Jesús amaba. Esto significa que nadie conocía a Jesús más que Juan. Caminaba con Cristo diariamente y en la celebración de la última Pascua, él fue quien personalmente preguntó sobre la identidad del traidor. También fue el único apóstol que acompañó a Jesús a su crucifixión. Y según la tradición, antes de que el emperador dominiciano exiliara a Juan, habría sido arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero salió ileso, vivo, sin quemaduras. Juan fue encarcelado en la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones divinas del libro Apocalipsis. Con la ascensión del emperador, Marco Nerva en Roma fue liberado para regresar a Éfeso, donde en ese momento tenía unos 90 años y la tradición dice que murió durante el comienzo del gobierno de Trajano, es decir, 98 después de Cristo. Siendo el único apóstol que murió de vejez, en paz, después de la persecución durante su vida. Apóstol Felipe Felipe fue la tercera persona en ser llamada por Jesús al discipulado. El apóstol participó en muchos milagros, y fue a él a quien Jesús le preguntó cómo podían alimentar a la multitud en el episodio de la multiplicación de panes y peces. Las tradiciones cristianas sugieren que el apóstol Felipe evangelizó en Palestina y Grecia, pero desarrolló gran parte de su ministerio en Asia Menor, en Hierápolis. En esta ciudad, Felipe habría sufrido un terrible martirio, quizás crucificado y apedreado, y habría sido enterrado. Esta posibilidad es señalada por algunos eruditos como una posible explicación para el hecho de que el apóstol Pablo no escribió ninguna carta a la numerosa iglesia de Hierápolis, que estaba al lado de otras dos iglesias, Colosos y La Odisea, que recibieron sus epístolas. Por lo tanto, tal vez la presencia de un apóstol, en el caso de Felipe como líder de la iglesia de Hierápolis, hizo innecesario que cualquier carta fuera enviada por Pablo a esta iglesia. Apóstol Mateo Mateo era un recaudador de impuestos cuando fue llamado por Jesús para seguirlo. Una curiosidad sobre esto es que la elección del apóstol Mateo es el único llamado individual de un discípulo registrado en los evangelios sinópticos. Sinóptico para aquellos que no saben qué significa la misma visión que es de los tres libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, porque son los primeros tres evangelios con elementos en común. Autor de uno de los evangelios, Mateo, reveló muchos detalles sobre el ministerio y la vida de Jesús, y según los informes, el apóstolo habría viajado a Persia, Judea y Etiopía, donde fue asesinado. La causa de su muerte habría sido por una herida de espada. Apóstol Tomás A pesar de los pocos detalles en la Biblia, podemos ver la personalidad de Tomás, quien era alguien de extremos, al mismo tiempo que mostraba su pesimismo, también su enorme devoción al Señor. Esto queda claro en la resurrección de Lázaro, cuando Jesús decide regresar a Judía, donde lo amenazan con apedrearlo. Y Tomás dice, Esta afirmación expresa bien su desánimo y pesimismo, esperando el desastre primero, pero muestra su aptitud para morir junto con el Señor. También ganó prominencia al decir que sólo podía creer en la resurrección si podía tocar las marcas de Cristo. Y una semana después de resucitar, Jesús se apareció a Tomás y así creyó. Hay informes de que murió por flechas en la India, mientras oraba durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia allí, a instancias del rey de Milapura, en la ciudad de Madras, en el año 53 d.C. Apóstol Simón Poco se sabe acerca de Simón, también llamado Celote. Aparte de sus orígenes naturales en Caná de Galilea, el momento del llamado de Simón para unirse a los apóstoles no está muy claro en la Biblia. Sólo se sabe que fue invitado al mismo tiempo que Andrés, Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Judas Iscariote y Judas Tadeo. No hay detalles sobre su muerte. Las versiones de su ejecución divergen. En la cruz, o según otras tradiciones menos seguras, quemado vivo en una hoguera en Armenia. La tradición católica, por otro lado, dice que Simón fue martirizado al ser cortado vivo por la mitad con una sierra. Apóstol Santiago Hijo de Zebedeo Santiago era el hermano del apóstol Juan y los dos fueron apodados por Jesús como hijos del trueno. Esta designación probablemente indica la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Jesús trabajó en el barco de su padre en asociación con Pedro y Andrés y fue en las orillas del mar de Galilea donde se convirtieron en discípulos de Cristo. Santiago fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús con Pedro y Juan. Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración y en Getsemaní. Fue el primer apóstol en morir y el único en tener un relato en la Biblia del evento. Herodes lo decapitó alrededor del año 44 después de Cristo, al mismo tiempo que arrestaron a Pedro. Apóstol Santiago Hijo de Alfeo A diferencia de Santiago, el hijo de Zebedeo, hay muy pocos detalles sobre la trayectoria de Santiago, el hijo de Alfeo. Hay cuatro citas diferentes que se refieren al apóstol en la Biblia y hay dos relatos de las causas de la muerte de Santiago, el hijo de Alfeo. El primero dice que se hizo misionero en Palestina y habría sido crucificado allí como Jesús en el 62 después de Cristo. La otra hipótesis planteada por el historiador Flavio Josefo es que habría sido apedreado hasta la muerte a instancias de Ananías, un sumo sacerdote que quería que Santiago denunciara a algunos cristianos. Apóstol Judas Tadeo Después de la muerte de Cristo, Judas Tadeo escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. A diferencia del traidor Judas Iscariote, él respondió fielmente a su llamado y tuvo el valor de dar su vida por el amor de Cristo y el Evangelio. Según la tradición, el apóstol habría evangelizado en Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y la antigua Libia, y habría sido martirizado en el año 70 después de Cristo, linchado a golpes con lanza, hacha y garrote. Apóstol Bartolomé Hay pocas referencias en la Biblia sobre el apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael. Su nombre es mencionado en la lista de discípulos, y de acuerdo con algunos registros que no están en la Biblia, el apóstol predicó desde Asia Menor a la India. La tradición dice que fue asesinado, desollado por orden del gobernador de la ciudad de Albanópolis, que no aceptó la predicación y conversión de los nativos al cristianismo. Y el desollamiento se considera la cúspide de su fe, de ahí su martirio rojo. Apóstol Judas Iscariote Completando los doce, Judas Iscariote fue el discípulo que traicionó a Jesús, curiosamente es el discípulo más citado en los evangelios, después de Simón Pedro. Y otro detalle es que su nombre siempre fue mencionado en último lugar entre los discípulos. Judas estaba a cargo de administrar el dinero en el grupo apostólico, pero a pesar de la responsabilidad y caminar con Jesús, el discípulo solía robar los valores recogidos, como se describe en el Evangelio de Juan. Judas Iscariote recibió como pago traicionar a Jesús 30 monedas de plata. Su muerte se produjo después de su arrepentimiento y remordimiento, en el que buscó a los sacerdotes para que le devolvieran el dinero, y escuchó de ellos que él era responsable de lo que había hecho. Como todos los apóstoles, todos los cristianos tenemos un llamado de Jesús para proclamar el Evangelio a las personas que nos rodean, y quien obedece este mandamiento sigue los pasos de los apóstoles que lo dieron todo para que muchos conozcan a Jesús. Entonces, si aún no eres cristiano, busca una iglesia cerca de ti para que puedas conocer y experimentar el amor más verdadero y fiel, que es el de Jesucristo. No olvides dejar tu like para apoyar nuestros temas bíblicos y suscríbete para no perderte nada. Hasta la próxima. Dios los bendiga.